El pasado 6 de diciembre nos dejó a los 78 años de edad Masayuki Uemura, quien fue en los años 80 y 90 uno de los más importantes ingenieros de Nintendo. Rápidamente la prensa se hizo eco de la noticia. Muere el creador de NES y Super NES, el diseñador de NES y Super Nintendo, el arquitecto, la mente maestra, el padre de NES y Super NES. Y es cierto, fue Masayuki Uemura quien capitaneó el diseño de ambas consolas. A él le debemos la arquitectura de ambos sistemas. Pero quedarnos únicamente con que Uemura diseñó la NES y la Super Nintendo es injusto. Uemura ha sido uno de los grandes nombres de Nintendo por muchas razones más. De hecho, no es arriesgado afirmar que sin él, la trayectoria de Nintendo en la industria del juguete primero y en la del videojuego después hubiera sido muy diferente. Porque siempre decimos que fue Gunpei Yokoi quien capitaneó la transformación de Nintendo en una empresa juguetera. Pero es que sin la participación directa de Uemura, la Ultra Hunt o el Ultra Machine probablemente no hubieran sido más que capítulos anecdóticos. Uemura fue mucho más que la mano derecha de Gunpei Yokoi. Mucho más que su hombre de confianza. Uemura consiguió lo que Yokoi jamás hubiera logrado por sí mismo. Fue el principal responsable de que Nintendo empezara a trabajar con la tecnología más puntera. Esta es la historia de un perfil único, la historia de uno de los principales motores de Nintendo, quien a diferencia de sus compañeros, prefirió quedarse en las sombras. Esta es la historia de Masayuki Uemura. A diferencia de otros perfiles de Nintendo, cuya vida ha sido mucho más documentada, de la infancia y juventud de Masayuki Uemura no sabemos demasiado. Sabemos que nació en 1943 en Tokio, en plena Segunda Guerra Mundial. Ciudad de la que huyó junto a su familia cuando empezaron los bombardeos en la capital. Sabemos que su padre era un mercader con un pequeño taller de confección de kimonos, quien tras la guerra abrió una tienda de discos. Y sabemos también que se educó en el Instituto Tecnológico de Chiba, uno de los centros especializados en electrónica más importantes del Japón de entonces, porque le apasionaba la tecnología, como a muchos niños japoneses de hecho. Y es que Uemura formó parte de esa generación de niños que crecieron entre las ruinas del Japón de posguerra, quienes fueron educados con el objetivo algún día de reconstruir el país. Por eso, en los años 50 y 60, en Japón se le dio mucha importancia a la ciencia en las escuelas. Y aparecieron además en los kioscos revistas especializadas en ciencia y electrónica, dirigidas exclusivamente a niños y adolescentes, con nombres como Mokei to Reijo, Reijo Tokosaku o Kodomo no Kagaku. Revistas en las que se proponía a sus lectores complejos experimentos científicos, y en los que se les invitaba incluso a construir o modificar sus propios juguetes electrónicos, como maquetas de trenes o vehículos a control remoto. La infancia de Uemura además coincidió con la popularización de la televisión en Japón, que desde mediados de los años 50 se convirtió en uno de los principales pasatiempos de los japoneses, especialmente a partir de 1960, cuando empezaron las primeras emisiones a todo color. La televisión fascinaba hasta tal punto a Uemura que muy pronto, ya en su adolescencia, decidió que quería dedicar su futuro al diseño y construcción de televisores. Por eso, tras graduarse en 1967 en Ingeniería Electrónica, consiguió un trabajo en Sharp. Sharp, el popular fabricante de electrónica, que entonces era uno de los principales fabricantes de televisores en Japón. De hecho, Sharp fue el primer fabricante japonés en producir y comercializar televisores en territorio nipón, como el año 1953, el modelo Sharp TV3-14T. Para su desgracia, Uemura nunca pudo hacer realidad sus aspiraciones, porque a finales de los años 60, Sharp se encontraba en plena transformación. Su fundador, Tokushi Hayakawa, quería convertir su empresa en una corporación a nivel tecnológico de primera categoría, por lo que centraron su investigación a partir de entonces en sistemas electrónicos más punteros, como por ejemplo en el diseño de calculadoras. Bien famoso es el modelo EL805, que el año 1973 se convertiría en la primera calculadora con pantalla LCD de la historia. O como también en el desarrollo de LEDs, de placas fotovoltaicas o de células fotoeléctricas, tecnología muy demandada en el creciente sector industrial japonés, por lo que Uemura, un poco contra su voluntad, fue asignado a este departamento, donde su cometido no solo sería investigar e idear nuevos usos para esta tecnología, sino también viajar por toda la zona de Kansai, la región al suroeste de Japón, encargándose de la venta de estos componentes. ¿Un ingeniero haciendo de vendedor? Sí, porque en Sharp, a diferencia de otras empresas, no creían en los comerciales. Creían que tenían que ser sus propios ingenieros, quienes al fin y al cabo entendían el producto mejor que nadie, quienes se encargaran de sus ventas. Un comercial, sencillamente, nunca podría responder a las complejas preguntas en la materia. Y así apareció Nintendo en escena. Fue el año 1968, cuando Nintendo todavía era una fabricante de juguetes. Una comitiva de Sharp con Uemura a la cabeza visitó las oficinas de Nintendo, y en esta visita, Uemura conoció a Gunpei Yokoi, el genial ingeniero que había encabezado la transformación de Nintendo en una empresa juguetera. Ninguno de los dos ingenieros lo sabía entonces, pero este momento resultaría trascendental en el futuro de Nintendo. Porque, como dice la leyenda, Yokoi tuvo ahí mismo una idea brillante. Utilizar aquellas células fotoeléctricas que vendía Uemura en el diseño de una nueva línea de juguetes, las Kosenju SP. En apariencia no eran más que pistolas de juguete para niños, pero en realidad las Kosenju eran algo mucho más sofisticado. No eran simples juguetes, eran Light Gams o pistolas de luz. Una versión en miniatura y muy simplificada de la misma tecnología que utilizaron videojuegos posteriores como Duck Hunt o como el mismo Time Crisis. Y es que las Kosenju tienen un funcionamiento muy simple a día de hoy, pero revolucionario para esos finales de los 60. Necesitamos un emisor, en este caso nuestro rifle, y en el otro extremo un receptor, donde usaremos el León. Nuestra pistola emitirá un rayo de luz cuando apretemos el gatillo, y si ese rayo es recogido por el sensor del León, ¡PAM! El León usará las pilas que contiene para hacer un movimiento, que en este caso es desmoronarse. Esto sucederá para todas las Kosenju, excepto para el Duck Hunt, donde los papeles se invierten necesitando una pared, un Duck Hunt, o lo que es lo mismo, un proyector. Cómo no, una habitación a oscuras donde proyectaremos la imagen del juego, pero no al modo tradicional de un proyector, sino sólo con la imagen de un pato. Un pato que gracias a un espejo móvil se moverá por el área que abarque el proyector. Y cómo no, una escopeta, o sea, una Kosenju. Que en el momento de apretar el gatillo, cual código de barras, leerá lo que tengamos delante. Y si eso es un punto de luz, ¡PAM! En este caso mostramos el emisor de luz, y concretamente el rifle de la serie Custom, el Custom Leather Action Rifle. En la caja teníamos un destornillador y un apartado para unas pilas que venían con el rifle. Y en la parte central, el rifle como tal. Un rifle que jamás vería la luz a día de hoy, y menos en América, ya que desde el 85 las armas han de ser predominantemente de color chillón. El rifle pesa unos 2,15 kilos más o menos, y tiene un aspecto de lo más realista, pudiéndose cargar tirando del percutor al estilo clásico o mediante el guardamontes, que la verdad queda espectacular. Y aunque parezca un rifle de verdad, la culata esconde un tornillo que nos permitirá reponer las cuatro pilas una vez las hayamos agotado. Que por cierto, pese a que en la caja aparezca la mirilla, esta no iba incluida. Esta se vendía a parte. Este rifle y el revólver de la serie Custom se pueden usar tanto en la primera serie, la SP, con la cabeza del león, los cuadros, el electro póker, las botellas y una ruleta. Todo con su sensor incorporado, como con la segunda, la Custom Series, donde además del rifle podemos adquirir un revólver, el león, el pistolero y la Diana. También con su sensor incorporado. Tanto el revólver como el rifle de la serie Custom son más pesados y se acercan casi casi a una reproducción fiel de las almas originales. Como dato curioso de la serie Custom, existió sobre papel la casa y el elefante, que podrían haberse llamado perfectamente Custom House y Custom Elephant. Según las crónicas, las Kosenju SP causaron sensación en Japón. Se vendieron más de millón y medio de estos juguetes. Una cifra espectacular, sobre todo teniendo en cuenta que no era un juguete precisamente barato. Cada uno de sus componentes rondaba los 5.000 yenes de la época, unos 40 euros al cambio sin inflación. Y menos mal que tuvieron éxito, porque Nintendo, siempre confiando en las ideas de Gunpei Yokoi, apostó todas sus cartas en este juguete. En su primer pedido a Sharp, Nintendo encargó más de medio millón de los componentes necesarios para la fabricación de las Kosenju. Una cantidad inaudita para la época. Y una operación, claro está, capitaneada por Uemura, a quien el fundador de Sharp felicitó personalmente por vender la producción de casi todo un año de un solo plumazo. En Nintendo, eso sí, utilizaron todos aquellos componentes de Sharp en otros proyectos, además de las Kosenju. Y es que, de alguna manera, Nintendo se elaboró una reputación a nivel mundial gracias a Uemura en el uso de Light Guns a modo recreativo. Por ejemplo, el año 1972, un par de años más tarde, Nintendo se encargó de fabricar el Shooting Gallery de Magnavox Odyssey. Efectivamente, la Odyssey, la primera videoconsola de la historia. Su periférico en forma de escopeta para jugar a un primitivo videojuego de disparo fue diseñado por Nintendo. O también en el diseño de los Laser Clay Shooting System, una de las aventuras más ambiciosas de Nintendo allá en 1973, con el que convirtieron viejas boleras abandonadas en enormes simuladores de tiro al plato, que pese a su precio, 4 millones de yenes por máquina causaron sensación en el Japón de la época. No solo por lo espectacular del proyecto, sino también por su campaña publicitaria, protagonizada por el famoso actor Sonichiba. Nintendo así, siguió explotando esta idea de las Light Gun durante años, incluso cuando ya se habían consagrado como desarrolladora de videojuegos. Una idea, eso sí, que no era nueva, ni siquiera era de Gunpei Yokoi, ni de Masayuki Uemura. Desde tan pronto como los años 30 ya se habían dejado ver en Estados Unidos las primeras Light Gun o pistolas de luz utilizadas en primitivos juegos electromecánicos. Pero Yokoi y Uemura fueron pioneros en encapsular todo aquello en forma de juguetes para niños. Y sí, he dicho Yokoi y Uemura, porque aunque este último no fuera empleado de Nintendo entonces, colaboró activamente junto a Yokoi en el diseño de todos estos productos. Porque, al fin y al cabo, nadie conocía esa tecnología mejor que él. Además, ambos ingenieros habían congeniado de inmediato. Compartían trasfondos muy similares. Sus filosofías eran muy afines, por lo que cuando terminó el proyecto Kosenju a principios de los años 70, Gunpei Yokoi fue categórico. Nintendo tenía que contratar a Uemura. Solo con su ayuda, decía Yokoi, Nintendo podría seguir desarrollando productos interesantes. Y así fue. Nintendo hizo una oferta a Uemura. Una oferta que éste pensaba rechazar. Lógico, si lo pensamos fríamente. Uemura trabajaba para Sharp, un gigante internacional. Y Nintendo entonces no era más que un pequeño taller de juguetes. La providencia, sin embargo, estaba del lado de Nintendo. La compra de componentes de las Kosenju había ido tan bien que en Sharp decidieron ascender a Uemura en recompensa. Un ascenso, eso sí, que implicaba enviarlo a una oficina en Estados Unidos. Uemura acababa de casarse, así que no quería marcharse de Japón. Por lo que, un poco regañadientes, aceptó la oferta de Nintendo. Estamos en 1971 y ahora sí, empieza una nueva era en Nintendo. El primer proyecto oficial de Masayuki Uemura dentro de Nintendo vio la luz en 1972, el cual no tenía absolutamente nada que ver con las Light Gun. Fue este juguete, el Lefty RX. Un coche a control remoto, en apariencia sencillo, pero que tenía algo muy particular. De hecho, lo indicaba su propio nombre. Solo podía girar a la izquierda. ¿Por qué? Pues porque la idea era ofrecer un coche a control remoto totalmente inalámbrico a un precio muy asequible. Solo costaba unos 5.000 yenes de la época, unos 40 euros sin inflación, cuatro veces menos que los de la competencia. Y la única manera de conseguir semejante precio era, entre otras cosas, pues sacrificando una de las direcciones del coche. Y sin embargo, parece que el proyecto funcionó bastante bien. Otro proyecto que capitaneó Emura fue el de la Nintendo Copilas, una fotocopiadora para oficina. Sí, como lo veis, Nintendo hizo fotocopiadoras a principios de los 70. La idea era la misma que con el Lefty RX, ofrecer un producto normalmente muy caro a un precio muy reducido. Por lo que la Copilas vio la luz por solo unos 10.000 yenes de su época, unos 80 euros más o menos sin inflación. Su pega, que solo podía fotocopiar en color azul y que según las crónicas se estropeaba con bastante facilidad. Como veis, la llegada de Emura a Nintendo sofisticó sus productos, que dejaron de ser simples juguetes para convertirse en sistemas electrónicos mucho más complejos. Nintendo estaba creciendo a pasos agigantados y por eso, en 1972, Yamauchi, su presidente, dividió a su equipo de ingenieros en tres departamentos totalmente independientes, los llamados Research and Development, y colocó a Emura al mando de esta segunda división, donde el equipo a su cargo empezó a trabajar ahora sí en videojuegos tal y como los conocemos. El primer videojuego que desarrolló Nintendo fue efectivamente dirigido por Masayuki Uemura. Y es que sí, mientras sus compañeros seguían trabajando en juguetes de toda la vida, Uemura encabezó los primeros intentos de Nintendo por entrar en la industria del videojuego. Fue el año 1974 con este Wild Gunman, un título avanzadísimo a su tiempo. ambientado en el lejano oeste y que desafiaba al jugador a ganar un duelo contra varios pistoleros. El juego evidentemente utilizaba la tecnología Light Gun que tan bien conocía Uemura, pero también video de imagen real, cosa que en aquella época dejó perplejo al público de aquellos primitivos recreativos. El juego funcionó tan bien que Nintendo desarrolló toda una serie de títulos con la misma premisa bajo el nombre Simulation System, que incluía Shooting Trainer, Skyhawk en el que había que abatir aviones enemigos, Battleshark, la misma idea pero con barcos, y Test Driver, un simulador de conducción en el que había que evitar chocarse. El formato de video que utilizaban estos juegos se llamaba Electronic Video Recording o EVR, una tecnología que Mitsubishi estaba explotando en Japón y que Uemura utilizó no solo en estos videojuegos, sino también en este EVR Race y en el posterior EVR Baseball. Aunque llamar los videojuegos por eso sería algo aventurado. Su funcionamiento era muy simple. En una pantalla aparecía una escena de una carrera de caballos o de una jugada de béisbol y los jugadores tenían que apostar a cuál sería el desenlace. Títulos, por cierto, que no fueron desarrollados por Uemura sino por Genio Takeda, el tercer gran perfil técnico de Nintendo junto a Yokoi y Uemura. Aunque fue este último quien estableció la relación entre Nintendo y su proveedor Mitsubishi. Y sería gracias precisamente a esta relación que Nintendo y Uemura darían el siguiente salto en su evolución. El año 1977 Nintendo lanza al mercado su primera videoconsola doméstica. Y no, no fue la NES. Mucho antes de eso Nintendo presentó estos dos sistemas la Color TV Game 6 y la Color TV Game 15. Dos sistemas que en esencia eran lo mismo. Lo único que cambiaba era la cantidad de videojuegos en su interior como su propio nombre indica. 6 en una y 15 en otra. Y es que la Color TV Game era una consola de primera generación. Aquellas que a imagen y semejanza del Hong Kong de Atari se conectaban directamente al televisor y no funcionaban ni con cartuchos ni nada parecido. Todos sus juegos estaban directamente en memoria. El modelo 15 segunda revisión de color naranja y con las ruedas más grandes con sus mandos por cable que podremos retirar. Sin cartuchos de juegos ni expansiones ni nada más que 8 juegos tenemos en memoria. 7 de los cuales podremos jugar a dobles cambiando la palanca de la derecha. A su lado cambiaremos la velocidad de la bola y los dos controladores de la izquierda serán para hacer más grande o más pequeña la pala del jugador 1 y del 2. En la fila inferior disponemos de una palanca de encendido y apagado, un botón verde de reset y para finalizar un botón rojo para disparar o sacar. Hay que decir sin embargo que la tecnología del proyecto no fue diseñada por Uemura. Él capitaneó el proyecto pero la tecnología en su interior era de Mitsubishi el famoso constructor entre otras cosas de coches que quería probar suerte en el mercado del videojuego. Un proyecto que aparentemente fue un éxito rotundo. La versión principal la de 15 juegos vendió más de un millón de unidades que teniendo en cuenta lo rompedor del producto que apenas tenía referentes en Japón es una cifra muy respetable. También funcionó que Nintendo decidió apostar muy fuerte por el mercado del videojuego doméstico. Por eso un año más tarde el año 1978 Nintendo presentó el Color TV Game Racing 112 un sistema muy similar a los originales pero con juegos en su interior basados en la conducción de ahí que incorporase un volante. Este sistema sin embargo no funcionó demasiado bien por lo que el año 1980 Uemura le dio una vuelta a la idea con este Color TV Block Kuzuzi un sistema en esencia muy similar se enchufaba igual al televisor y se jugaba directamente pero en esta ocasión los videojuegos en el interior estaban basados en el popular Breakout de Atari que había funcionado muy bien en los recreativos japoneses. Lo más particular de este Color TV Block es que supone uno de los primeros trabajos de Shigeru Miyamoto en Nintendo ya que él diseñó la carcasa del sistema. El Color TV Block tuvo su momento de fama y no vendió mal pero se quedó muy lejos de las ventas de las primeras Color TV Game por lo que tras el lanzamiento ese mismo año de Computer TV Game que era una adaptación doméstica del videojuego arcade Computer Otelo Nintendo decidió desentenderse del desarrollo de videoconsolas domésticas. ¿Por qué? Pues porque Gunpei Yokoi ese mismo año había presentado la primera colección de Game & Watch sistemas que funcionaron tan bien que Nintendo se centró en el desarrollo exclusivo de estos dispositivos por lo que el equipo de Yokoi el Research and Development número 1 se centró exclusivamente en la producción de las Game & Watch ¿Y entonces qué hizo Uemura? Pues volver a los recreativos. No estamos hablando de recreativas con complejos sistemas de reproducción de vídeo estamos hablando de videojuegos tal y como los entendemos los de toda la vida en cuyo desarrollo aparentemente Uemura estaba encantado porque podía seguir trabajando con tecnología de última generación pero a diferencia de las consolas domésticas en las que había que vigilar mucho el presupuesto aquí tenía total carta blanca que Nintendo se pusiera a trabajar de repente en videojuegos arcade tenía también otra explicación la fiebre Space Invaders en Japón había cambiado dramáticamente la escena del desarrollo de creativos y Nintendo lógicamente quería parte de ese pastel fruto de esta época nacieron proyectos como Serif como Monkey Magic o como Space Fever juegos que tenían poco de original la mayoría no eran más que clones de videojuegos de otros estudios cuidado eh porque esto no fue cosa solo de Nintendo lo hicieron todos los estudios japoneses sin excepción de hecho se notaba una predilección especial por imitar e intentar superar a Space Invaders el gran éxito de su época que es precisamente lo que pretendía Uemura cuando el año 1980 presenta Radar Scope un título clarísimamente inspirado en Space Invaders pero también en el Galaxian de Namco a los que pretendía superar gracias a esta suerte de vista en tres dimensiones Uemura dirigió personalmente el proyecto pero como sabemos como se ha contado ya infinidad de veces el proyecto no funcionó ni en Japón ni tampoco en Estados Unidos y como cuenta la historia en ese momento aparecieron Gunpei Yokoi y Shigeru Miyamoto quienes transformaron el juego en Donkey Kong cambiando la historia de Nintendo para siempre de forma que Miyamoto se puso al mando de un nuevo equipo compuesto principalmente por artistas no ingenieros y tomaron el testigo del desarrollo de videojuegos arcade en Nintendo dejando a Uemura y su equipo el Research and Development 2 sin nada que hacer Un periodo de inactividad por eso que no iba a durar una tarde de noviembre de 1981 Hiroshi Yamauchi presidente de Nintendo llamó a Uemura por teléfono el éxito de las Yeman Watch le dijo no duraría tenían que buscar una alternativa ahora que todavía estaban a tiempo algo nuevo algo diferente algo a imagen y semejanza de Atari VCS la videoconsola de Atari que estaba triunfando en Estados Unidos que poco tenía que ver con las viejas color TV game de antaño aquella era una nueva generación de consolas punteras tecnológicamente hablando y que funcionaban con cartuchos que se adquirían por separado nadie en Japón había lanzado al mercado un sistema de aquellas características así que Nintendo tenía que ser la primera ese era el propósito de Yamauchi el resultado efectivamente será la Famicom tal y como la conocemos la NES en Japón cuyo diseño capitaneado por Uemura fue un auténtico reto porque Yamauchi no quería una videoconsola doméstica cualquiera tenía unas cuantas exigencias por ejemplo el sistema claro está tenía que ser puntero su coste de fabricación no debía superar los 10.000 yenes de la época unos 80 euros sin contar inflación y nadie en el mercado japonés debía ser capaz de copiarles la arquitectura en por lo menos 3 años ah y por último pero no menos importante los componentes de la consola no podrían ser comprados a Sharp no porque fuera el antiguo empleador de Uemura todo lo contrario sino porque Sharp era entonces el proveedor principal de las Game & Watch y Yamauchi sencillamente no quería meter todos los huevos en la misma canasta por lo que pudiera pasar Uemura se enfrentaba así a todo un reto uno del que salió bastante airoso para empezar consiguió diseñar un artefacto barato muy barato sencillo de fabricar aunque no consiguió llegar a esos 10.000 yenes deseados sino a 15.000 una suma que aún así también permitiría vender el sistema a un precio muy competitivo que como ya hemos visto era entonces la máxima preocupación de Nintendo el sistema era barato sí pero también era puntero tecnológicamente muy avanzado que superaba incluso Atari VCS en calidad técnica aunque es verdad que el sistema de Atari se había quedado rápidamente anticuado y lo de que nadie consiguiera copiar a Nintendo en 3 años bueno en 3 años no pero Nintendo consiguió realmente mantener una ventaja estratégica respecto a sus competidores no sólo porque no había nada similar en el mercado japonés de entonces sino también porque la arquitectura de Famicom era a la práctica totalmente desconocida en Japón fue gracias a su nuevo proveedor el fabricante Rico una marca que seguro que os suena de haberla visto en fotocopiadoras o en cámaras de fotos en aquella época estaba diversificando sus operaciones y dio la casualidad que los mismos ingenieros de Mitsubishi que habían colaborado con Uemura en el desarrollo de las Color TV Game justo se habían cambiado de trabajo y se habían marchado a Rico pero una casualidad ¿verdad? la empresa no sólo consiguió proveer a Nintendo de componentes a muy buen precio para la fabricación de Famicom sino que convenció a Uemura de utilizar un chip muy concreto el MOS 6502 un chip de 8 bits muy versátil que había revolucionado por completo la industria de microprocesadores en Occidente no sólo por su calidad técnica sino también por su precio era un chip muy barato y por eso precisamente fue el chip elegido para sistemas como el primer ordenador Apple la misma Atari VCS o en los primeros ordenadores de la familia Commodore casi nadie en Japón sabía explotar este chip el 6502 era un chip desconocido por lo que Uemura pudo mantener esa promesa de mantener la ventaja respecto a sus competidores aunque claro el problema es que Uemura y su equipo también tuvieron que enfrentarse a una tecnología que desconocían por completo pero contaron con ayuda de jóvenes universitarios forofos de la tecnología que se habían formado con ordenadores Commodore sistemas que justo utilizaban pues lo dicho este mismo chip y entre aquellos jóvenes a los que Uemura pidió ayuda en numerosas ocasiones había un joven de 22 años cuyo nombre puede que os suene su nombre era Satoru Iwata quien además de ayudar a Uemura se encargó personalmente de programar algunos de los primeros títulos de Famicom ya veis su acabado es pequeña de colores vivos no parece muy resistente no como la NES que era más robusta esto es porque Nintendo lo que estaba vendiendo era un juguete para niños los mandos a diferencia de la NES están pegados a la consola era para baratar costes y porque era para niños los niños si estaban sueltos los podían perder por cierto el segundo mando tenía este micrófono la idea era usarlo en algunos juegos como el primer Zelda pero al final esta función se perdió con el tiempo los mandos llevaban la cruceta de Gunpei Yokoi los botones eran cuadrados o circulares según la versión y parece que al principio querían que tuvieran otro modo de control pero Yokoi insistió en que se usara la cruceta todo está pensado para que sea más barato fiel a la filosofía de Nintendo en su día surgió la leyenda de que se eligió el color rojo porque era el plástico más barato pero no Uemura confirmó que el color lo eligió Yamauchi porque era uno de sus colores favoritos de hecho le dio una bufanda de ese color como referencia como no la consola venía con la Zapper la heredera de la Kosenju cuyos primeros títulos Duck Hunt y Wild Gunman eran los herederos de las máquinas que diseñó Uemura en su día Famicom pasó por varios nombres antes de quedarse con el definitivo la llamaron Gamescom Home Video Computer o incluso simplemente Video Game aunque al final Uemura se decidió por el definitivo Famicom y es que en Nintendo entonces el responsable de un proyecto tenía el privilegio de bautizar el producto lo cual iba a ser un problema porque Sharp precisamente justo había lanzado al mercado un microondas con el mismo nombre algo que tuvieron que solucionar comprándole el nombre a la empresa por suerte se llevaban bien el propósito original de NES fue llevar el clásico Donkey Kong al formato doméstico y de paso otros títulos de éxito recreativos firmados por Nintendo fue después cuando vieron que mantener una librería de juegos ellos solos era muy difícil que abrieron las puertas al desarrollo de Zeer Parties aunque eso fue mucho después porque por más mítica que sea Famicom en Japón en realidad la consola fue un fracaso al principio no vendió muy bien y es más descubrieron algunos defectos en la arquitectura de la consola cuando ésta ya estaba en las tiendas por lo que hubo que detener la campaña navideña y recuperar todos los sistemas para poder repararlos por suerte todo eso cambió el año 1984 gracias a la apertura a las Zeer Parties y concretamente gracias al éxito de la conversión de Lowrunner desarrollada por Hudson Soft según Emura el primer millón de consolas se alcanzó gracias a esta conversión y el año 1985 un año más tarde consiguió alcanzar los 3 millones gracias a otra adaptación muy esperada la del Xevious de Namco con todo para cuando apareció Super Mario Bros a finales del 85 el sistema llevaba ya vendidas 4 millones de unidades cifra que a partir de entonces iba a multiplicarse alcanzando con el tiempo los casi 20 millones de unidades solo en Japón ese mismo año 1985 por cierto Nintendo ya estaba planificando su lanzamiento en Estados Unidos lanzamiento muy atropellado que también tiene su historia y que estuvo a punto de no suceder si no hubiera sido gracias en parte claro está al propio Emura con todo se llamase Famicom se llamara NES la primera gran videoconsola de Nintendo ha pasado a la historia como uno de los grandes mitos de los 80 en Japón entre otras cosas fue la responsable de asentar la cultura del videojuego tal y como la conocemos mitos actuales como Dragon Quest o como Final Fantasy por ejemplo empezaron su andadura en Famicom grandes desarrolladores empezaron su andadura en la industria gracias a Famicom como Hideo Kojima quien ha asegurado que si decidió desarrollar videojuegos en primer lugar fue gracias a su Famicom la prensa del videojuego en Japón empezó como una prensa dedicada únicamente a cubrir Famicom como demuestra que las famosas Famitsu o la Famimaga en realidad eran las abreviaciones de Famicom Tsushin y Famicom Magazine todo en Japón orbitaba alrededor de Famicom absolutamente todo y en Estados Unidos permeó la misma cultura popular en una de cada cuatro casas había una NES y jugar al Nintendo se convirtió en sinónimo de jugar a videojuegos en Europa este éxito fue moderado en comparación pero únicamente porque entonces a Nintendo el mercado europeo no le interesaba sin embargo ese mismo año 1985 cuando Famicom y NES estaban triunfando en todo el mundo a Uemura le encargaron una nueva misión lo creáis o no le encargaron diseñar el sustituto de Famicom y es que a mediados de los 80 Yamauchi y los ejecutivos de Nintendo estaban asustados tenían miedo porque Famicom tenía demasiado éxito funcionaba demasiado bien el público quería más más y más pero la consola tenía un límite había alcanzado su tope o eso creían entonces y los componentes para fabricar los cartuchos eran cada vez más caros y empezaban a escasear Hiroshi Yamauchi de nuevo fue quien expuso a Uemura este problema el presidente de Nintendo quería seguir vendiendo juegos de Famicom pero a un precio mucho más reducido y ya de paso poder ofrecer experiencias mucho más grandes y punteras tecnológicamente hablando y la solución que ide Uemura para complacer a su jefe fue esta el Famicom Disk System un periférico para la Famicom de toda la vida con una gran particularidad en vez de cartuchos leía disquetes magnéticos como en los ordenadores cuando Uemura diseñó Famicom lo hizo siguiendo las instrucciones de Yamauchi incorporando un puerto en el que el futuro se pudiera conectar nuevos accesorios pero el Famicom Disk System no se conectaba por este puerto sino en la ranura del cartucho convencional pasando por una ampliación de memoria de 32 kilobytes que agilizaba la carga aunque aparecieron modelos híbridos que ya tenían todo incorporado la Twin Famicom de hecho fue diseñada por Sharp con quien tan bien se llevaban el problema como hemos dicho es que los disquetes eran muy flágiles ni siquiera tenían protección para el disco como los disquetes de ordenador que tenían una pieza de metal de protección por lo que se podía estropear con facilidad la gracia es que Nintendo distribuyó por todo Japón los kioscos de Famicom Disk System en que a cambio de una pequeña suma podíamos comprar un disco virgen y copiar nuevos juegos era parte del plan de Yamauchi de desarrollar juegos sencillos y cobrar por ellos pero al final el público demostró que prefería las grandes aventuras de siempre Nintendo estaba apostando tan fuerte por el Disk System que por un momento contemplaron la idea de abandonar el desarrollo de videojuegos para Famicom de hecho Miyamoto desarrolló Super Mario Bros literalmente como el juego de despedida de Famicom pero esto lógicamente nunca sucedió el Famicom Disk System ni siquiera salió de Japón y juegos ideados exclusivamente para este sistema como el primer Zelda o el primer Metroid en Occidente aparecieron en el cartucho de NES de toda la vida ¿por qué? pues porque ese mismo año 1986 año del estreno del Famicom Disk System el precio de los componentes que se usaban en la fabricación de cartuchos bajó dramáticamente y es más la gran baza de estos disquetes su tamaño quedó rápidamente superado por cartuchos por ejemplo como la adaptación de Ghost and Goblins para NES que igualaba en tamaño al disquete estándar de Famicom Disk System por no decir que estos disquetes eran muy frágiles se estropeaban con mucha facilidad y además era muy sencillo piratearlos problema el de la piratería que justo entonces empezaba a dejarse ver las carencias de Famicom o de NES se resolvieron de otro modo más creativo añadiendo chips extra en el interior de los cartuchos que permitían crear juegos que una NES por sí sola jamás hubiera podido mostrar pero lo importante de esta historia sin embargo es que el Famicom Disk System la invención de Uemura quedó rápidamente olvidada Nintendo siguió tratando de convencer a su público de sus bondades durante años pero al final el sistema simplemente fue discontinuado Uemura en realidad vivió todo aquello desde la barrera porque estaba trabajando mientras tanto ahora sí en la verdadera sucesora de Famicom a finales de 1988 con la navidad a la puerta de la esquina Nintendo convocó a los medios a una rueda de prensa en la que Masayuki Uemura en persona apareció ante los periodistas a mostrar su nuevo ingenio la Super Famicom la nueva generación de Nintendo un nuevo sistema dispuesto a revolucionar el mercado y que al igual que Nes Uemura había diseñado personalmente la carrera de los 16 bits de Super Nintendo fue como mínimo curiosa y es que al principio Nintendo no tenía ninguna prisa ya estaban apareciendo sistemas mucho más punteros que Nes en el mercado pero Yamauchi el presidente de Nintendo no demostró tener ninguna prisa para qué correr cuando su sistema original se vendía de semejante manera ni siquiera sistemas mucho más punteros conseguían superarlo en ventas querían seguir explotando el mercado de Nes hasta que apareció en escena Sega con su Mega Drive y lo cambió todo por lo menos en Estados Unidos la agresiva campaña de marketing de Michael Katz primero y Tom Kalinske después estaba por primera vez arrebatando mercado a Nintendo algo que Yamauchi no podía permitir por lo que apresuró el desarrollo de lo que iba a ser Super Nintendo eso sí Yamauchi de nuevo tenía algunas condiciones muy claras para el desarrollo de Super Nintendo el precio seguía siendo la principal pero había otra muy importante que era la retrocompatibilidad Yamauchi exigió que Super Nintendo pudiera reproducir también juegos de Nes de la Famicom original pero eso según Emura hubiera disparado el precio del sistema porque las arquitecturas de Nes y Super Nintendo eran demasiado diferentes Dicen que Yamauchi un poco regañadientes aceptó aquella condición aunque más tarde se demostró que no iba muy desencaminado el mercado norteamericano no perdonó a Nintendo aquel cambio de generación sin retrocompatibilidad pero se nota que la idea aguantó hasta el último segundo cuando Emura mostró su prototipo a la prensa en el año 88 mostró también este periférico que en teoría iba a enchufarse junto a Super Nintendo que en esencia era una NES en miniatura de toda la vida artefacto que como bien sabemos desapareció completamente de escena en el lanzamiento oficial de la consola en el diseño de Super Nintendo Emura volvió a contar con la colaboración de Rico quienes diseñaron su microprocesador el 5A22 expresamente para la ocasión una variante por cierto del mismo chip que utilizaban ordenadores como los Apple 2GS fiel a la filosofía de Gunpei Yokoi que abogaba por no utilizar tecnología puntera sino en explotar tecnología común Emura diseñó un sistema que optaba no por la potencia como la mayoría de sus competidores sino por la estética de todas las consolas de aquella generación Super Nintendo pese a ser la última era la menos potente estrictamente hablando lo compensaba con un chip de sonido muy versátil que había sido diseñado por Ken Kutaragi el mismo que años más tarde diseñaría la primera Playstation y lo compensaba también con dos unidades de procesamiento de imagen que además de ofrecer una paleta de más de 32.000 colores diferentes contaba con los populares modos técnicas gráficas para conseguir vistosos efectos de los que el más famoso sin duda fue el modo 7 la idea era que los videojuegos de Nintendo los desarrollaban artistas por lo que Nintendo mucho más que la potencia lo que les interesaba era la estética la Super Nintendo que nos llegó a Europa era básicamente la misma que en Japón pero en Estados Unidos el mismo responsable del rediseño de la NES optó por rediseñar también Super Famicom en este artefacto tan horrible como anécdota Buemura confesó que el botón EJET de la consola no tenía ninguna función solo estaba porque consideraron que sería divertido tener un botón que expulsara los cartuchos así que si alguien os echa bronca por sacar el cartucho sin el EJET le podéis decir que no pasa nada el sistema era mucho más robusto que la Famicom seguía siendo un juguete pero Nintendo ya tenía un mercado asentado y también tenía un puerto de expansión en su parte inferior que más adelante usarían sistemas como el Satellaview o el malogrado lector de CDs y no vino con su Zapper pero sí con su propia Lightgun el Super Scope que pese a ser tan mamotreto seguía siendo una Lightgun de toda la vida con su mismo funcionamiento aunque no aparecieron muchos videojuegos dedicados el éxito de Super Nintendo fue arrollador dejó el de NES en comparación a la altura del Betún la aparición de Super Nintendo colapsó completamente los centros urbanos de Japón y de hecho fue este lanzamiento junto de Dragon Quest 3 los que empujaron al gobierno nipón como dice la leyenda a pedir a los fabricantes de videojuegos que hicieran aquella clase de lanzamientos exclusivamente en fin de semana el lanzamiento de Super Nintendo por cierto llamó también la atención a la Yakuza la mafia japonesa Yamauchi se enteró de un rumor que decía que un clan Yakuza pretendía robar un cargamento de Super Nintendo para venderlas en el mercado negro por lo que Nintendo apresuraron un plan a toda prisa para distribuir las consolas en secreto de noche avisando al menor número de personas con todo se hicieron un millón y medio de reservas de Super Nintendo de las cuales solo se pudieron distribuir el día de su lanzamiento 300.000 es decir que 4 de cada 5 personas que habían reservado una Super Nintendo se quedaron sin un éxito naturalmente que se repitió en el resto del mundo aunque con reservas en Estados Unidos y Europa también había aterrizado Sega un poco antes con Mega Drive por lo que se desató una batalla campal entre Nintendo y Sega que pasó a la posteridad con el nombre de Console Wars pero esa es otra historia en la que Webura no tuvo nada que ver con Super Nintendo ya en el mercado Webura volvía a verse liberado de su carga habitual de trabajo por lo que se puso a trabajar en nuevas ideas y su mayor idea en aquella época fue esta el Satellaview lo hemos dicho al principio Webura era un fanático de la televisión le apasionaba su tecnología su sueño de juventud precisamente había sido diseñar estos aparatos por lo que a mediados de los 90 en pleno boom en Japón por la televisión por satélite Webura pensó ¿no podríamos fusionar ambos mundos? ¿no podríamos fusionar el de los videojuegos con el de la televisión? y así nació el Satellaview uno de los artefactos más desconocidos de Nintendo entre otras cosas porque nunca salió de Japón y porque es muy difícil explicar exactamente cómo funcionaba el Satellaview era un modem pero en vez de enchufarse a internet se enchufaba a una red por satélite y a cambio de una suscripción mensual como solía ser habitual en estos servicios el usuario podía acceder a todo tipo de contenidos no solo a videojuegos el Satellaview ofrecía música programas de radio revistas y otros servicios multimedia y videojuegos también evidentemente se nota que Nintendo se comprometió al 100% con este sistema porque ojo aparecieron secuelas y remakes de juegos de Super Nintendo como F-Zero Chrono Trigger Super Mario Dragon Quest e incluso The Zelda porque se dejaron ver en el sistema un remake del juego original de NES y una suerte de secuela de A Link to the Past el problema es que el Satellaview exactamente no era un servicio a demanda tenía una programación como las de una tele o una radio solo se podía descargar cierto contenido a ciertas horas y a ciertos días eso sumado al servicio de suscripción y que apareció el año 95 cuando Playstation y Saturn ya estaban en el mercado no ayudó demasiado al éxito del Satellaview además la fiebre en Japón por el satélite pasó entre otras cosas por una durísima recesión que afectó al país tan dura que es conocida como la década perdida Nintendo esperaba vender más de 2 millones de Satellaviews sin embargo sus ventas nunca pasaron de las 100.000 unidades aproximadamente lo cual fue un severo revés para Nintendo que incluso había comprado parte de la empresa que hacía las emisiones del Satellaview empresa por cierto que un par años más tarde presentaba la bancarrota Nintendo no es de hablar mucho de sus fracasos conocemos todos sus logros con todo tipo de detalles pero los fallos los fallos los esconde debajo de la alfombra aunque sea a costa de su mismo ideólogo el Satellaview fue el último proyecto que sepamos en el que trabajó Uemura hasta donde sabemos no tuvo nada que ver ni en el desarrollo de Nintendo 64 ni en el de Game Boy Advance ni en ninguna otra consola posterior nadie sabe exactamente que hizo Uemura en Nintendo desde midados de los 90 solo se sabe que en teoría sigue trabajando allí en un rol de asesor en ninguna entrevista ha dicho colaboré con esto o colaboré con aquello no nada de nada lo que da que pensar lo que es más probable es que Nintendo hiciera pagar a Uemura el fiasco del Satellaview castigándole no con un despido no con una bajada de sueldo no castigándole sin poder trabajar en ningún proyecto más relegándolo al olvido es exactamente lo que le pasó a Gunpei Yokoi tras el fiasco del Virtua Boy y a otros grandes desarrolladores en Japón que han tenido alguna mancha en su expediente aunque mientras Yokoi tuvo la fuerza de abandonar Nintendo y fundar su propia empresa Uemura decidió quedarse por fortuna no se iba a aburrir durante aquella etapa a finales de los años 90 apareció en escena la Universidad Ritsumeikan un famoso centro privado de Kyoto que empezaba a impartir materias relacionadas con los videojuegos y que había puesto en marcha un ambicioso proyecto de preservación del videojuego paralelo a sus programas similares de preservación de arte y cultura nipona entre otras muchas iniciativas la universidad tiene un proyecto que pretende crear una gran base de datos de videojuegos de todas las clases y sistemas para conservarlos para la posteridad así que el centro pidió ayuda en este cometido a Uemura quien en el año 2003 se unía como profesor a tiempo completo del centro impartiendo atención clases sobre preservación e historia del videojuego clases magistrales que se ganaron tanta fama que docenas de estudiantes extranjeros de todo el mundo acudían expresamente a verle una labor como profesor que mantuvo mientras la salud se lo permitió durante todo este tiempo además concedió entrevistas muchas entrevistas tanto a medios profesionales como a simples estudiantes celebró conferencias escribió sus recuerdos en un libro y siempre 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 estuvo disponible a todo aquel que quisiera saber un poco más de la historia del videojuego ¡Suscríbete al canal! Masayuki Uemura fue una figura importantísima en Nintendo siempre se habla de Yamauchi de Miyamoto o de Gunpei Yokoi pero la verdad es que sin Uemura insisto la historia de Nintendo hubiera sido muy diferente sin ese encuentro fortuito con Yokoi mientras hacía sus rondas de ventas con Sharp Nintendo no hubiera probado suerte con las Light Gun sin sus conocimientos avanzados de electrónica Yokoi jamás hubiera podido encabezar los primeros proyectos de Nintendo en la industria del videojuego sin su labor sus conocimientos y sus contactos ni NES ni Super Nintendo serían lo que son hoy en día y todo esto es importantísimo pero si me permitís por un momento que os abra mi corazón espero que comprendáis el gran cariño la gran estima que no puedo evitar sentir hacia Uemura no, nunca le conocí y he de confesar que no fue hasta muy tarde que supe de su vida y sus logros pero es que Uemura dedicó los últimos años de su vida a la preservación del videojuego y a contar su historia Uemura se consagró sus últimos años en este mundo a mi mayor pasión Uemura ha sido de aquellos pocos gurús de la industria que no solo se han preocupado de dejar huella en este mundo sino también en documentarlo con detalle para las generaciones venideras hay además otro aspecto en Uemura que me despierta mucho cariño y es que Uemura era humano quiero decir Yokoi Miyamoto Yamauchi claro que está también fueron y son humanos pero estaréis de acuerdo conmigo en que siempre les ha rodeado cierto halo de misticismo hasta el punto que parecen figuras perfectas casi dioses genios en sus campos infalibles Uemura era todo lo contrario Uemura tuvo éxitos en Nintendo claro que sí pero también tuvo fallos algunos muy graves hasta el punto que le costaron su carrera en sus últimas entrevistas además uno puede intuir por sus palabras que Uemura le costó mucho digerir estos fallos sobre todo porque parecía que siempre que fallaba en Nintendo llamaban a Gunpei Yokoi para que arreglase su error y es que Uemura vivió a la sombra de Gunpei Yokoi cuando sinceramente no tuvo nunca nada que envidiarle el mismo Yokoi dijo en su momento que sin Uemura Nintendo no podría haber diseñado sistemas tan interesantes y es que estoy convencido que Yokoi admiraba a Uemura mi intención con este vídeo ha sido rendir un más que merecido homenaje a este ingeniero que en su día soñó con crear sus propios televisores pero que por vicisitudes del destino acabó creando dos de las consolas más importantes de la historia así que igual que en su día os dije que cuando tuvierais una Game Boy en vuestras manos recordaseis a Gunpei Yokoi hoy os pido que cuando juguéis a una NES o una Super Nintendo recordéis a este hombre recordéis a Masayuki Uemura el responsable de que millones de niños en todo el mundo pudieran abrir la puerta a sus sueños y también de consagrar una industria que justo empezaba a gatear Masayuki Uemura Descanse en paz ¡Gracias! Gracias por ver el video.